¡Vamos a dar la bienvenida, Sadie Blancais Cámara! ¡Vamos a dar la bienvenida, ¡Vamos a dar la bienvenida, ¡Vamos a dar la bienvenida! ¡Vamos a dar la bienvenida, ¡Vamos a dar la bienvenida, ¡Vamos a dar la bienvenida! ¡Vamos a dar la bienvenida, ¡Vamos a dar la bienvenida, ¡Vamos a dar la bienvenida! ¡Penis, ya! ¡Ya! ¡Penis! ¡Cala! ¡Sorribe! ¡Penis, pase! ¡Penis! ¡Trabaja, Pastel! ¡Pero trabaja! ¡Ya! ¡Esto es! ¡Penis, pico la derecha! ¡Ya! 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 ¡Penis, no nos tiramos! ¡Nos te quieres! ¡Eso es trabajo detner audience! ¡Segli! ¡Segli,combine! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No dale con aplausos! ¡Nada, Seidy! ¡Nada! ¡Nada, Seidy! ¡Venga! ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Trabajale, Seidy! ¡Trabajamos! ¡Venga! 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 ¡Totan en Comercial! ¡Nos ha pasado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A una, a una! ¡Otra vez! 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 ¡Otra ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ya pasó el rey, no lo encontró! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ludia, Ludia! ¡Saga el zapato! ¡Saga el zapato! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! ¡Con sólo un último saludo! ¡Gracias, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No he decidido. ¡Páralo, páralo! Vamos.. ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡No está mal! ¡Cáquense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡No está mal! ¡Un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!